Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable en el clásico señor Fernando Leves Sigal y por fuera Gala sale a comandar un cuerpo de ventaja Benedicta por dentro en el segundo lugar, tercera Espirulina a tres largos enseguida ya está cuando a un cuerpo de Espirulina en el último lugar Rosa de Jamaica a siete la puntera falta mil cien para la meta, Gala adelante con medio cuerpo de ventaja Benedicta viene en el segundo lugar, tercera ya está cuando a seis cuerpos a siete corre por dentro Espirulina y a siete y medio Rosa de Jamaica van a tomar los últimos ochocientos de carrera, todavía fácil Gala adelante a cabeza Benedicta ya está cuando en el tercer lugar a cinco cuerpos, luego Rosa de Jamaica y Espirulina por dentro a ocho de la puntera, van a tomar los últimos seiscientos, Gala adelante ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja, Benedicta viene en el segundo lugar y avanza para colocarse segunda ya, ya está cuando en el tercer lugar Espirulina van a tomar los últimos cuatrocientos de carrera, Gala adelante con siete cuerpos de ventaja ya está cuando viene en el segundo lugar, tercera por dentro Benedicta, faltan trescientos para la meta Gala adelante con ocho cuerpos de ventaja, ya está cuando en el segundo lugar por fuera Espirulina, faltan doscientos, Gala adelante, seis cuerpos de ventaja Espirulina en el segundo lugar, último cien de carrera, Gala adelante, seis cuerpos Espirulina segunda, faltan cincuenta Gala con cinco cuerpos, primera Gala luego Espirulina, ya está cuando Benedicta, Rosa de Jamaica y así llegaron bueno sigue Invicta, Gala número cinco, esta vez no sacó las ventajas de otras ocasiones ya venía movida faltando cuatrocientos y exigida faltando doscientos no se desprendió como en la carrera del cinco de octubre la distancia se alargó y Espirulina mejoró llega a unos cinco o seis cuerpos de ella uno y dos para el Nayif y de John Marchand lo había dicho en entrevistas John Marchand que Espirulina era la rival de Gala tercera ubicación, vimos al cuatro, ¿no? Benedicta salió a perseguir a Gala ya en los seiscientos como es costumbre la movió jurado sacó diferencias ya hasta cuando venía muy cerca en el derecho Gala sacó ocho cuerpos de ventaja que Espirulina acortó al final